Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. ¿Qué empecé este partido de Liga? Promete y mucho. En nuestro partido de la jornada, Guadalajara y Pachuca. Mario, ¿qué esperas del equipo del Guadalajara en este partido? Se han preparado de la mejor manera. Es imposible haberlo hecho mejor. Este equipo tiene entre ojo y ojo el título de Liga. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. De nuevo se apoya en su compañero. Kizuke Honda. Sandoval. Pineda. Entra el solo de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Sandoval. Ese buen cintro. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner cruzado. El rechazo de puño hacia afuera. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. De cabeza al compañero. Le acaban de sacar la pelota. Kizuke Honda. Gutiérrez. Jorge Hernández. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene acercando. Se queda con la pelota en el costado. Rodolfo Pizarro. Ahora busca apoyarse en un compañero. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Pelota que sigue en el área. ¡Y así le pega la pelota! Es el día de los albañiles. Buena pareja. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Con esto se adelantan. Interviene bien. Pero la pelota sigue en juego. ¡Buen disparo! ¡Hay desvío! Lo han perdonado Mario y la jugada termina en gol. Han logrado aprovechar muy bien el rebote. Ahora la defensa. Mamita, querida. ¿Qué pasó? Se durmieron. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Jorge Hernández. Ahí toca bien el balón. Gutiérrez. Se acerca y crea peligro. García. Y ahí va el pase atrás. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Pineda. Pineda. Pérez. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Eto, muchachos! Se dan regalones hoy. Kizuke Honda Pérez Buena pelota por la banda El balón está suelto Le están sumando dos minutos de agregado Es una gran intercepción de pelota Hemos llegado a la primera mitad Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Pérez Quizá por acá encuentre la oportunidad Interceptando el pase Buscan recuperarla, levantan la presión Se va a escapar por la línea de Cal Gran cintro Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Nada más que en el por tiro López Siguen arriba por uno Pero tendría que ser más Sí, sí Si marcan otro habrá otra diferencia Pero de momento es de uno nomás Gutiérrez Gutiérrez Transporta la pelota La zona de ataque Y ahí está Pero así también le quieren disparar No le van a hacer daño alguno De aquí en más 30 minutos le quedan el partido Esa pelota ha salido Al lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Buen cintro Cabezazo que se va a afuera El cabezazo no había sido malo Fernando Pero esa pelota se fue muy lejos ¿Qué se creía que estaba jugando al rugby? No puede pegarle tan fuerte A una distancia tan corta La tiró arriba del traveseño Gutiérrez Hernández Martínez Jorge Hernández ¡Epa! ¡Esta es buena! Están ganando fácil la pelota Guzmán Eiffel Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se acaba de perder mano a mano ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Pérez Hernández Valor interceptado Han completado la jugada Alta la presión del rival Se acerca zona de ataque Pérez Quedan 15 minutos en este partido Lo han parado en seco Jorge Hernández García Gutiérrez Martínez Pelota que regresa el compañero Entre zona de peligro Ese centro que se queda en la defensa Llegan a apurarlo Al arquero Tiene que buscar alguna salida Se está viviendo un momento impresionante En la grada Vaya piente Reconoce que le queda poco al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo otra vez Se volvió a meter en el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todos para adelante Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Gutiérrez Otra pelota Que completa un compañero En dado efectivo Se puede generar la jugada Que empate el partido Era buena la intención Pero les cortan el balón Pérez Termina el partido En este preciso instante Y ¿Qué piensas Marito? Corner cruzado El rechazo de puños Y afuera